Bueno, muchachos, vamos a finalizar FLP, ¿cierto? Ya con objetos planos. Hasta ahora, pues, hemos manejado la representación simple, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Ustedes han notado que cuando se ejecuta un método, se construye un ambiente, que se construye un ambiente de... se hace en la búsqueda de los IDs y todo eso. ¿Y eso consume qué? Tiempo, ¿cierto? Y money. No, mentira, consume tiempo, ¿cierto? Entonces, ahora, vamos a pasar a la última representación de objetos que es conocida como objetos planos. La idea es hacer una representación más simple para hacer operaciones más rápido. Esta es la representación que utiliza internamente Java, ¿sí? Bien, muchachos. Ahora, en lugar de representar un objeto como una parte, yo les propongo lo siguiente. Un objeto, vamos a representarlo como un vector que representa los campos. Vamos a tener que un objeto es una clase y un vector. En lugar de tener una lista de partes. ¿Estamos ahí? Bien. Entonces, los campos se almacenarán de tal forma, tomaremos los de la clase más vieja primero. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? O sea, ¿qué vamos a tener? El objeto va a tener el nombre de la clase y adicional va a tener todos los campos de todas las clases que son visibles, de una vez, ¿sí? Bien, entonces, observen. Por ejemplo, esta cosa, que es el ejemplo clásico, observen la representación. ¿Qué ven aquí? Estos campos de aquí son estos X y Y, ¿cierto? Observen acá. Este es de la clase C3, ¿cierto? X y Y son de la clase C1, Y es de la clase C2, y X y Z es de la clase C3. Entonces, ¿qué observan aquí, muchachos, con respecto a la implementación basada en la implementación simple? ¿Cuál? ¿2-1? ¿Dónde? ¿En C2? ¿Por qué? No, es que la clase C2, ah, bueno, es que este viene de este ejemplo, la clase C3 tiene 2, la clase C2 apenas tiene 1, y la clase C1 tiene 2. Sí, es el mismo ejemplo pasado, ¿sí? Y miren, ¿cómo cambió la representación? Una representación mucho más simple, ¿sí? Ahora, ¿cómo se espera que los métodos de la clase C3, se refieran al campo X declarado en C3? O sea, ¿cómo hacemos para ubicarnos? O sea, yo tengo aquí, este vector, y bueno, ¿quién es de C3, quién es de C2, y quién es de C1? Pues, ¿cierto? Tenemos que tener alguna manera de saberlo, ¿sí? Entonces, viene este Rainfine Position. ¿Qué hace Rainfine Position? Es simple. Él mira el tamaño que tiene cada uno de los campos. O sea, por ejemplo, la clase C1 tiene 2, la clase C2 tiene 1, y la clase C3 tiene 2. Básicamente, este Rainfine Position, le dice, ¿dónde termina? Cada clase, ¿correcto? Entonces, uno ya sabe cuántos campos corresponden. Si yo estoy aquí parado, comienza a contar. Entonces, yo sé que C3 apenas tiene 1, entonces yo me devuelvo 1. Entonces, Rainfine Position de C2 va a dar aquí, y Rainfine Position de C1 va a dar aquí. Entonces, uno mira hacia atrás. Entonces, uno ya sabe quiénes son, ¿cierto? Eso es lo que hace esa función ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Como no ha cambiado la representación de clases ni los métodos, solo se deben considerar dos nuevos procedimientos. New Object y FindMethod UnaPly. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? FindMethod UnaPly, ¿qué tenía que hacer? Tenía que buscar en el historial de clases, y tenía que construir el ambiente que eran los files extendidos de los extendidos y esas vainas. Y eso era una búsqueda muy intensiva que era básica, ¿cierto? Entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora se va a crear un procedimiento, ¿cierto? New Object, bueno, vamos a mirar. Entonces, vamos a ver el procedimiento New Object. Entonces, el New Object debe crear un nuevo vector llamando a rule básicamente eso, muchachos, ¿qué hace? Esto toma el número de campos desde C3 hasta C1 para el ejemplo. ¿Estamos ahí? O sea, básicamente se devuelve en la jerarquía y cuenta el número de campos y va a su mano. ¿Ya? Eso le pusieron un nombre cool, pero es lo que hace. ¿Listo? Vamos a poner a pelear con eso porque son funciones pendejas. Y, bien. Entonces, es lo que hace, si lo ven aquí, va sumando, ¿qué? Va haciendo un conteo de cuántos campos hay, ¿hasta dónde? ¿Hasta? Hasta Object. Correcto. Hasta Object. ¿Y Object cuánto vale? Cero. ¿Cierto? Y, crear un objeto, ¿qué hace? Crea un vector de ese tamaño. Y ya. O sea, a NotJet del nombre de la clase y hace un vector. Y el vector va a tener todos los campos desde la clase más baja hasta la clase más alta en la jerarquía. ¿Estamos ahí? Listo. Bien. El procedimiento Find method and apply no cambia ya que no se trabaja con la representación del objeto. Hasta ahora hemos trabajado con la representación de los, de, hemos cambiado, o sea, find method and apply ¿qué hacía? Para no complicarnos. Buscaba, find method and apply ¿qué buscaba? Buscaba en el, ¿en dónde? Tenemos un ambiente, tenemos una variable global que contiene las clases. ¿Estamos de acuerdo? Entonces él busca y él busca en la jerarquía. Entonces empieza en C3, luego en C2, luego en C1 y ¿qué encuentra? ¿Él encuentra él? ¿Qué devuelve? El método. Solo el método. ¿Sí? Lo que va a cambiar es apply method. ¿Por qué? Porque apply method en el anterior construía la vista y sobre la vista construía el ambiente. ¿Se acuerdan? de la vista para no ver adelante y bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, así va a cambiar method and apply. Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Observen. Observen acá. Entonces, apply method, pues, ¿qué tiene como entrada? ¿Qué tiene como entrada? Las declaraciones, holds name, el self y los argumentos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? Los IDs, el cuerpo, super name, bueno, eso se hace en búsquedas. ¿Cierto? Los IDs, ¿de dónde salen? De la declaración del método que voy a ejecutar. ¿Sí? ¿Dónde sale el cuerpo del método? Pues, del método. ¿Sí? ¿De dónde sale el nombre de la clase padre? De la clase actual donde estoy. ¿De dónde sale este file ID? Bueno, esto ya lo hemos visto y los campos salen de object files. Bueno, ya sabemos eso del self. Ahora, ¿qué pasa? Se hace una eval expression del cuerpo en qué? Un ambiente extendido que contiene a quién? Al super, al self y va a hacerse, miren acá. ¿Qué pasa aquí? Aquí viene lo interesante. Estos files ID, miren de dónde salen. Miren esto. Miren lo que cambió. Vamos a ver si la pillan. Recuerden que el objeto ahora contiene el vector, ¿cierto? Y miren, ¿de dónde salen los IDs? Se arranca desde la clase, ¿cierto? Y se va mirando hacia atrás y se van tomando los IDs, por ejemplo, X, Y, Z. Entonces, solo se crea un solo ambiente extendido. ¿Sí? ¿Sí pillaron el cambio? ¿Qué pasaba en la implementación simple de objetos? Tocaba recorrer y para cada campo, para cada conjunto de campo se creaba un ambiente extendido. ¿Ya? Ya no tiene que hacer eso porque el objeto tiene la información. ¿Sí vieron lo que cambió? Ahora. Entonces, bueno, esta construye los identificadores. Bueno, esto ya aquí está. Este rule IDs, pues yo les dije que tomaba los, los nombres de los IDs de cada una de las, o sea, revolve una lista con los IDs de cada una de las clases. Desde la clase más inferior hasta, pues hasta, o sea, para en la que está, en objects. ¿Listo? Y acá, miren la representación, ¿cierto? Cuando voy a ejecutar algo. Observen acá. M1, ¿cierto? De 7, 8. Entonces, vamos a tomar las cosas con calma. ¿Listo? ¿Listo? Este de aquí es, ¿quién es este? Es O3. ¿Sí? O3, ¿qué contiene? ¿Sí lo ven? Ahora, observen el truco. Roll a file this les va a devolver desde la clase que están parados hacia atrás. ¿En qué clase encontraron este método? Les recuerdo que este está en en C2. Entonces, en C2 yo voy a encontrar AX, AY, O sea, C2 tiene AY y C1 tiene AX y AY. ¿De dónde viene eso? De por acá. Viene de por acá. ¿Sí lo ven que C1 tiene, C1, ¿qué tiene? X y Y y tiene Y. Este método está parado, este método muchachos está parado, M1 está parado en C2. Desde C2 ¿qué puedo ver? Cuando él hace roll up encuentra el X, perdón, el Y y luego X y Y. Entonces, él va a devolver esta lista, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y voy a, y el last find position me dice dónde paro. Observen. ¿Dónde para C2? ¿Recuerden que aquí para? C2 y aquí para C3 y aquí para C1. Entonces, él hace un mapeo de esta lista a la lista que encontró la función, esta función. Esa cosa, roll up fire ID. ¿Ya? Entonces, usted tiene una lista que le dice coler roll ID y tiene un vector donde le dice desde dónde tiene que arrancar. ¿Sí? Y así se hace la correspondencia. ¿Ya? De esa manera se mapean los IDs al vector. ¿Cuál es la gran ventaja? Yo tengo toda la información pero solo utilizo la que? La que necesito. ¿Y cómo utilizo la que necesito? Gracias a esa función que me devuelve los campos que son visibles desde una clase de datos. ¿Sí? ¿Ya? Esa es la diferencia con objetos. Dos. Sí, el más alto o el más bajo. Sí. ¿Por qué la lista se construye al revés? De esto este Y es de C2. Se van pegando hacia atrás. Es una lista inversa. Primero C2, luego C1. ¿Sí lo ven? Entonces, se hace el mapeo y ahí ustedes tienen ya. ¿Cuál es la gran ventaja? Pues que yo no tengo que construir vistas. Como hicimos en el anterior, ¿acuerdan? que uno tenía que construir una lista de partes para que le dijera dónde, de qué clase yo podía ver. Aquí no. Aquí yo solo sé, miro los campos y hago una correspondencia entre el vector que tiene la representación de objetos simples al, ¿qué? A la lista de los IDs que yo capturé. Y ya. ¿Sí? De esa manera tengo la correspondencia para saber qué variables son cada uno. Y ya. ¿Vale? ¿Más preguntas? Pues que esto básicamente es la representación simple. En el parcial, muchachos, aprendanse esos gráficos porque, pues, yo digo, ¿cuál es la representación de ejecutar tal método? ¿Sí? Y yo me doy cuenta de eso. ¿Sí? Bien, muchachos. Bueno, aquí se puede ver que el vector es más largo que la lista, pues, obviamente, ¿por qué es más largo el vector que la lista? Porque el vector tiene C1, C2 y C3. Pero como el método está en C2, ¿desde dónde yo voy a ver? Pues de C2, ¿cierto? Entonces, bueno, para evitar el llamado de regular files, pues, se calcula una sola vez y se almacena. ¿Por qué? Porque cada vez que ejecuto un método, ¿qué toca hacer? Volvió a llamarlo. Entonces, sencillamente se llama y se almacena. Bien, ahora, ahora necesito para esto, para poder ejecutar un método de esta manera, necesito introducir un nuevo tipo de dato que es un método, un método que va a tener. Perdón, ¿este método de CL qué es? De acuerdo a la gramática que hemos visto, ¿esto qué es? A ver si de acuerdo. ¿No recuerdan? Esa es la, no es la declaración de clase, esperen que esto se volvió loco. ¿Ves? Esto se volvió loco. Ya como que esto renunció. No, pero yo no me voy a render. Ven, ¿qué pasó? ¿What? No, no quiero salir. Yo no sé si grabo. Hoy hemos estado para ir. Esperen, sospecho algo. Se está siendo usado. No, no quiero salir. Ok. No, no, ahí, ahí, esto se volvió loco. Bueno, muchachos, tocó a dedo. Entonces, muchachos, sacámosle a dedo. Ah, hoy estoy estado mal con la grabación, pero no perdí mucho, sí perdí bastante, ¿cierto? Bueno, ustedes, ustedes se acuerdan, hoy estoy estado para ir con la grabación. Entonces, muchachos, ¿qué pasa aquí? Este método es la declaración del método, ¿se acuerdan? Eso ya viene de la gramática. ¿Eso qué tiene? Tiene los argumentos y tiene pieza por C y termina no. Cuerpo. Lo que hace el método, ¿sí? Ya, muchachos. Bien, ahora, tiene el super name, pues, que es la clase padre, y tiene la lista de IDs. Ahí vamos a almacenar los IDs, ¿listo? Dentro de la declaración del método. ¿Para qué? Para no tener que volver a calcular qué. Para cada vez que ejecute el método, tener que calcular. Es decir, cada método va a encapsular qué. Va a tener almacenado. Pues, la declaración del método va a tener almacenado quién es el papá, y va a tener almacenado cuáles son los IDs que puedo ver desde ahí. Y ya. ¿Sí? Esto lo que va a evitar, muchachos, es estar llamando a este señor cada rato. ¿Sí? Ya, eso es lo que hace ese data type. O sea, el data type solo es para almacenar la información. O sea, no hay drama con eso. ¿Sí? Bien, la información almacenada es estática, no depende de los valores denotados expresados, que bueno, de esta manera es mucho mejor calcularla exactamente una vez por clase. Para hacerlo se necesita un tipo de dato para clases, entonces vamos a definir un tipo de dato para clases. ¿Por qué? Resulta que necesitamos algo para guardar los roll up. O sea, necesitamos algo para guardar eso. Muchachos, presten atención que después hay violencia. ¿Sí? Los que escogió Cersa y al final. ¿Sí? Entonces, sí, ella escogió violencia. ¿Sí? Bueno, y se quedó con el trono. En fin, ya le funcionó. La violencia es mala. Entonces, ok, ya le funcionó. Y quemó la gente. ¿Sí? Pero bueno. Ah, sí, ya estaba mal, ya estaba perdido. ¿Sí? Nada, nada, qué hacer. Bien, o sea, ella está más esperanzada en el proyecto actual que tiene. ¿Sí? Pues, pucha, hay que esperar hasta abril del otro año. ¿Se lo merecía? Bueno, muchachos, dejemos hablar de Cersa y sus amigos. Entonces, ¿se acuerdan de este XY, Que esto es lo que uno ve desde M2. ¿Estamos de acuerdo? Que es lo, M1, perdón. M1 es de C2 y es de ahí donde podemos ver. El Y actual y el XY de quién. De C1, ¿no? Lo que hablábamos es no tener que calcular esto todo el tiempo. Entonces, para eso se propuso, muchachos, préstemen atención un segundito que esto les puede ayudar. ¿Sí? No sé en quién más nos va a quedar ustedes del próximo semestre. Entonces, mejor manos conocidas que manos por conocer. Entonces, muchachos, estamos de acuerdo que esos file IDs, ¿cierto? Almacenan los IDs del método, ¿no? Ahora, necesitamos algo para guardar esa información. Porque necesitamos calcularla para cada método. ¿Estamos de acuerdo? Cada método va a almacenar los IDs que él puede ver. Entonces, para eso, vamos a proponer este data type class. Básicamente, esto es una estructura para almacenar los métodos de una clase A. ¿Estamos ahí? Esto es lo que hace esta baña. ¿Sí? Que miren acá. ¿Sí lo ven? ¿Qué ven aquí? Un ambiente de métodos. Pero ese ambiente de métodos no le pongan drama a eso. Sencillamente, necesitamos almacenar los métodos de cada una de la clase. De los campos que puede ver ella. Entonces, para cada clase almacenamos todos sus métodos. En algo que se llama ambiente de métodos. O es una lista de métodos y ya. Listo, no pongan tampoco... Aquí en ese libro que les encanta hacer todo... Miren. Yo les dije. ¿Qué hice ahí? Ese libro fue así. ¿Sí? Odian al estudiante profundamente. Uno que trata de que lo... De que el autor no le llegue tan mal. ¿Sí? Entonces, es una lista de métodos. Eso no tiene mucha gracia. ¿Sí? Pero como somos pro, vamos a colocarle ambiente de métodos. ¿Sí? Para ponerlo así bien lindo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, básicamente, recuerden, cambios con respecto a la implementación basada en... Perdón, la implementación simple. Primero, ya no vamos a... Ya no vamos a tener una lista de partes, sino que cada objeto va a guardar una representación de todo lo que puede ver. Ahora, como un método, solo puede ver una lista de campos determinada, vamos a calcularla por cada método. ¿Sí me siguen? Esa lista la vamos a hacer coincidir con quién. Con el vector. Y va a haber un puntero que nos va a decir hasta dónde podemos ver. ¿Sí lo ven? ¿Qué es lo que hacen acá? ¿Sí lo ven? Con XYY y 11, 12, 13. ¿Lo ven? Ahora, eso necesita hacerse para cada método, porque cada método tiene su visión diferente del mundo. Entonces, para eso, creamos esta estructura de datos, básicamente, para almacenar eso. ¿Sí? Ese es el objetivo. El resto es información linda, ¿sí? Pero lo importante es la que yo les menciono. ¿Qué es lo que hace que cambie frente a la representación basada en? Perdón, es que presentación basada en... Es la representación simple, ¿sí? Esa es la principal diferencia entre el simple y... el plan. ¿Sí? ¿Vale? Esa es la principal diferencia. ¿Qué ganamos nosotros? No tenemos que crear vistas de objetos, ni estar haciendo ambientes extendidos, es da, 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 da. ¿Sí? Por eso Java, pues, es un poco mejor manejando objetos que C. ¿Sí? Aunque tienes a máquina de estar por debajo, y eso da guácala, y eso... Caca usar eso, pero... No, mentira, es bastante bueno el lenguaje. Y es una de las cosas que es un lenguaje puro orientado a objetos. Y la implementación de Java es muy buena. La implementación de Semanmas, pues, se las presenté y está la implementación de Java. La implementación de Java es más eficiente. ¿Sí? Son cosas del diablo. ¿Sí? No, mentira, ahorita aprender JCF... Entonces, han optimizado la máquina virtual. Si ustedes... En el posgrado, les recomiendo, para los que andan en profundización especializada, una materia que se llama modelos y paradigmas de programación. Ahí les explican por qué eso funciona así. Es algo que se llama lenguaje núcleo. Lenguaje y paradigmas de programación es el papá de esta materia. Y esta materia cobra sentido con ese curso. Totalmente. Ya no les vendí eso, ¿cierto? Pero es que no es FLP en sí mismo. O sea, es distinto. Pero usted entiende FLP a través de ese curso. No es como FLP. Es totalmente diferente. De hecho, el profesor lo tiene colgado en la web. ¿A quién le interese? Le puedo mandar videos para que vean como es. ¿Sí? Y además, el profesor explica un trillón de veces mejor como yo lo hago. Si usted no lo entiende a él... Yo soy de su seguidor. ¿Sí? Él también graba las clases. ¿Sí? Es el otro profesor que conozco que graba las clases. Se llama Juan Francisco Díaz. Yo soy seguidor de él en ese aspecto. ¿Sí? Es el profesor de lenguajes de Cali. Y pues, modelos y paradigmas de programación es el papá de esta materia. Pero este es como un hijo malo. ¿Sí? Es un hijo que le gusta hacer sufrir a la gente. La otra sí es bacana. ¿Sí? Porque esto es muy abstracto. ¿Sí? Esto es demasiado abstracto. Pero la otra la disfrutan mucho. Eso sí toca leer mucho. ¿Sí? Y usted entiende los lenguajes de programación en todo su esplendor. Usted entiende por qué un lenguaje es imperativo, por qué un lenguaje es declarado a objetos, por qué un lenguaje es concurrente, por qué un lenguaje es relacional. Entonces, yo recomiendo esa. Para mí, esa es la... el diamante del posgrado. Es la materia que más me gustó. Bueno, esa hay una que se llama computabilidad. Que le... Matemáticas discretas, dos cobras sentido ahí. ¿Sí? Yo entendí realmente la máquina de Turing ahí. ¿Sí? Y su gran importancia. Usted puede demostrar que un algoritmo se puede hacer en un computador o no se puede hacer en un computador con eso. ¿Sí? Bien. Aunque técnicamente, según la máquina de Turing, todo en la vida, casi todo en la vida es computable. En fin. No, vamos con eso. Vamos con eso. ¿Sí? Bien, muchachos. Y aquí está la representación de cómo se ejecuta eso. Miren acá, muchachos. Bien. Esta es una clase. La clase que tiene... Este es el nombre del quién. ¿No, señor? Ese es el papá. Recuerden que estamos... Estamos en el mismo ejemplo. Estamos en M1. Estamos en M1 y M1 es de C2. ¿Quién es el papá? C1. ¿De quién es? Ah, no, no. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ustedes también. Eso es un ejemplo ahí, chimbo. En fin. C1. C1, muchachos. La clase. El nombre del padre. El tamaño de quién. De los files. Y los identificadores. ¿Listo? Bien. Una clase contiene una lista de métodos. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, M1. ¿Quién es el papá? O sea, donde está ubicado. ¿Y qué identificadores puede ver? Y que... Recuerden, muchachos, que las clases van a contener la lista de los métodos. Y los métodos van a contener los files. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo. Nada más que aquí cambiaron. Esta diapositiva. Si vuelvo a enseñar a Felipe algún día, tengo que hacer muchos cambios. Bien. Entonces. Entonces, muchachos. Quizá algún día me encuentre con sus hijos o sus nietos. Ahí nunca saben. ¿Ah? M1, ¿qué? Sí. Claro, porque está dentro de la lista de métodos de C1. Entonces, muchachos. M1. ¿Cierto? Entonces, M1 es el nombre del método. Bien. M2. ¿Qué ven aquí? Este es otro método de C1. O sea, él va a tener todos sus métodos. ¿Y los campos que se pueden ver desde? C1. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Aquí tenemos otra clase. La clase C2. ¿Estamos ahí? C2. ¿Quién es el papá de C2? ¿Cuál es el número de campos que puedo ver desde C2? Entonces, tengo dos de C2 y uno de C1. ¿Ve? Dos de C2. Ay, sí, soy un animal. Dos de C1 y uno de C2. ¿Cierto? ¿Estamos ahí? Ahora, hay una lista de métodos, ¿cierto? Entonces, ¿qué métodos tiene C2? Tiene M1 y M3. ¿Quién es el papá donde está ubicado M1? C1. Y aquí tengo los campos que puedo ver desde M1 que está parado en C2. Y acá lo mismo, ¿sí? Ahora, tengo C3. ¿Quién es el papá? C2. ¿Cuántos campos puedo ver desde C3? C5, que serían 2 de C1, 1 de C2 y 2 de C3, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el método que tiene él? Pues, M3. Estos, muchachos, es la representación plana. No causa, ¿diga? No hay problema. Porque la lista IDS. Sí, no, eso te arregla, la lista IDS te arregla ese problema. No, no hay problema. Recuerda que en objetos, si usted llama algo X en un hijo, sobreescribe lo del papá. Lo anula, ¿sí? No pasa nada ahí. Dígame. Claro. Claro, claro. Estas van las representaciones que vimos. Pero, por ejemplo, podríamos mirar la de Python, que es una lista. Python utiliza una lista de campos y una lista de métodos para representar los objetos, y es distinto. Python, por ejemplo, sé que es distinta. Le utiliza una o dos funciones para buscar. Y utiliza listas. De hecho, por eso, clases en Python no es tan buena idea. En PHP, pues, son variables y realmente, un objeto es como una encapsulación, es casi un struct de S++. Es casi lo mismo. O sea, un objeto, ¿ustedes han utilizado clases en PHP? PHP. Bueno, las clases en PHP están empotradas, ¿cierto? como variables. ¿Sí? Es un poco raro. ¿Sí? Y cada lenguaje de programación hace lo que se le da a la regalada gana, la verdad. ¿Sí? Pero uno conociendo estas cosas, uno sabe más o menos a qué enfrentarse. Pues, ¿cómo lo usó de este curso? Muchachos, y elaborei class, pues, ¿qué hace? Pues, básicamente, bueno, esto ya, esto ya estaba dicho. Bueno, entonces, ah, bueno, aquí cambió algo. ¿Qué ahora? Las declaraciones de clases que van a tener, van a tener clases, ¿qué las clases qué son? Son toda esta información, ¿estamos de acuerdo? ¿Esta qué es? ¿Esta es clase? C1. ¿Esta qué clase es? C2. ¿Y qué clase es esta? C3. Ahora, el ambiente de clases que va a contener en su lugar. Va a contener, esas clases, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen ahí? ¿Sí? ¿Listo? Miren acá que construyen el A-class, ¿lo ven? Este es el, el data type. ¿Listo? Básicamente, eso es un store organizado de información. Es un poco más elaborado que la representación simple. Bueno, y este, bueno, eso básicamente, hace lo mismo con los métodos, no hay mucho que decir. Bien, muchachos, ya casi acabamos. Luego tenemos, que debemos ajustar, find method, and apply, and apply method, para esta representación. Acuérdense que, anteriormente, ¿qué teníamos? Ya hicimos un cambio en las clases. Anteriormente, ¿las clases qué eran? Simplemente declaraciones, ¿sí? En la representación simple. Ahora, ¿qué tenemos? Que cada clase almacena información, ¿sí? Los métodos, el que hereda, el tamaño de los campos, los campos, bla, 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 bla. ¿Estamos ahí? Ahora, pues, hay que cambiar find method, and apply, porque ahora hemos de buscar ahí. ¿Sí? ¿Dónde buscamos los métodos ahora? Muchachos. ¿Dónde buscamos los métodos ahora? En esta estructura. ¿Estamos ahí? En esta estructura buscamos los métodos. ¿Y? ¿Qué pasa? Find method and apply, ¿dónde los buscamos? ¿Ven, muchachos? Bueno, apply method, no es que el que necesito, sino, no, esto ya estaba dicho, ¿no? Si esto ya se había dicho. Bueno, en fin. Bien, find method and apply, bueno, find method and apply no cambia, apply method, ¡ah! Ya, ¿ustedes se acordaban de este rule up? ¿Qué era el problema? ¿Qué pasaba con ese rule up? ¿Qué se llamaba cada vez? ¿Qué estaba buscando? ¿Ahora qué pasa? Vamos a aprovechar todo lo que hicimos. ¿Listo? ¿Qué hicimos? ¿Los métodos que almacenan? ¿Cuántos capos puede ver? ¿Las clases que almacenan? ¿Los métodos? Es lo que nos interesa, la lista de métodos. ¿Listo? Lo que más nos interesa. Ahora, debemos de buscar ahí. Entonces, aquí es donde está, eh, esta vaina, eh, debe estar por aquí, y, 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 los ID's que él puede ver. Déjenme ver algo. No, aquí hay algo que cambia. Déjenme ver, muchachos. aquí están, son estos dos. ¿De dónde salen directamente? ¿Cuál es la diferencia? Que los ID's que él puede ver, ¿de dónde salen ahora? ¿Se acuerdan que aquí estaba el rollup? Que hacía la búsqueda sobre el global, todo eso. Ahora, ¿dónde busca directamente? en la representación del, del método. ¿Qué extrae? Los ID's. Y ya. ¿Sí? Recuerden, muchachos, este primero, este rollup method, ¿dónde busca? Busca aquí. ¿Qué le devuelve? Él busca en C1. ¿Qué devuelve? Digamos que busca M1. ¿Qué devuelve? La representación. Recuerden que el método, pues, todo lo que tiene, tiene también los campos. ¿Estamos ahí? Ahora, ¿qué hace esto? Para no tener que ejecutar esa función todo el tiempo, toda esta vuelta solo para eso, entonces, sencillamente los extrae. Y ya. Ese era el cambio que había. ¿Listo? Y eso es lo que está implementado en interpretado. Y NewOject, pues, es lo mismo. Pues, básicamente, pues, se hace el makeVector. ¿Y de dónde se extrae? Pues, el file. FileN. Se extrae de, directamente de quieto. ¿Qué ven ahí? De la clase, ya no tiene que buscar. ¿Sí? Miren acá. ¿Qué ven aquí? Miren acá. ¿Qué ven aquí? ¿Qué ven aquí? Él lo extrae directamente de allí. Porque eso ya está guardado en el ambiente. ¿Ven? En las variables globales. ¿Listo? ¿Vale? Eso, muchachos, los últimos 20 minutos estoy explicando cómo eliminamos esa función rollup by. ¿Sí? Que esa función rollup, ¿qué era lo maluco que tenía que hacer? ¿Qué era lo jartoso? Que tenía que calcular la lista a partir de la clase donde estaba parado. ¿Y eso lo tenía que hacer? Cada vez. Y eso, pues, es procesamiento inútil. ¿Qué hicieron acá? Hicieron una optimización. Entonces, en los últimos 20 minutos estoy explicando optimización. Realmente el concepto en sí, hasta donde hablan de esa función de ahí para abajo, estas diapositivas tratan desde, y el libro, es de optimizar eso. ¿Listo? No sé si lo vieron así. O sea, realmente, muchachos, los conceptos importantes, ahí les ayudo para estudiar, los conceptos importantes vienen desde aquí. ¿Sí lo ven? Este rollup, ¿se acuerdan? ¿Sí acuerdan de esta función? De aquí para abajo es optimizar eso. ¿Sí? Y ahí para abajo es optimizarlo. ¿Sí? Pero estar grabando. ¿Sí? Y ahí optimizar es eso. Y, hacemos los cambios. ¿Preguntas? Bueno, muchachos, ahora entramos a objetos y tipos. Mentiras, ya no más. Bueno, muchachos, ya en este punto, pues, se ha acabado el curso. ¿Cierto? Ya tengo la grabación. Gracias.